La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea La reforma fiscal 2014 generó más daño que la formalidad de las empresas es una tarea Además en el paso, ¿no? Pues, bienvenido. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha visto esta semana? Bien, bien. La verdad es que... Las cosas parecen ser que están pintando un poco mejor en varios sentidos Obviamente siempre con los riesgos, pero vamos, no con ese panorama que se estaba pintando la semana pasada Sí, la semana pasada, mira, la verdad es que yo estaba ahí... Te contagiaste, te contagiaste de... Ese optimismo El rumor, te contagiaste del rumor Claro que no, andaba muy optimista con lo que... para cómo estaban los demás Pero no, yo creo que esta... para que te animes salir del paso a tomar un café allá Quiere decir que no está tan mal la cotización y no está tan mal el aguinaldo, ¿no, Luis? Este... Yo no he cobrado el aguinaldo Ah, válgame Dios, imagínate todavía Todavía más Este... con mayor razón No, sabes que estoy preparando un proyecto Este... sobre La historia y las bases económicas de la ciudad, pero Del municipio de Juárez Pero en los últimos 30 años Vamos a hacer una Una revisión Una revisión más moderna Seguramente algo contemporáneo Sobre la ciudad de la economía de las ciudades ¿De la ciudad de Ciudad Juárez o de Ciudad Juárez y El Paso? En los últimos 30 años Bueno, de hecho Tendrá... tendrá que ver bastante, ¿no? Esta interacción, este vínculo Por lo tanto Hay que escribir un poco sobre las bases Del crecimiento de la ciudad de las últimas décadas Ya Oye, y de hecho, a ver Digo, refrescame la memoria Yo me ha tocado ver Y leer algunos libros, sobre todo de Ciudad Juárez Y de la historia de Ciudad Juárez Pero hay uno en concreto De la historia económica de Ciudad Juárez Ah, claro Bueno, de hecho Así como historia económica De Ciudad Juárez Solo Solo hay uno Que es el clásico Pero que, claro Llega Como hace La historia económica de la historia económica Y bueno, yo un poco Pero que conozco Están martínez Obviamente El trabajo es para mí Este Pues un referente Cuando Se quería hablar de la frontera Y de la historia económica de la frontera Pero Lo que tendríamos que hacer Ahora es Vamos a ir más allá O sea, tenemos Seriamente que ahora Hacer una reflexión más contemporánea en la ciudad La verdad es que Es que si no Vamos a decir Si no lo hacemos Podemos perder mucho De lo que hemos aprendido En los últimos años Y en particular Vamos a decir así De esas ausencias De los faltantes Incluso Voy a usar la palabra De esos errores Que se han cometido En torno a Vamos a decir Las estrategias Del desarrollo económico En la frontera Porque Vamos a decir Hemos perdido muchísimas Está muy claro Las hemos perdido Increíblemente Claro Oye, pero Hace poquito Bueno, me están diciendo Que te acerques Más al micrófono Porque Se te oye En palabras de Alejandro Opaco Es que es muy técnico Ah, ya, ya Es un sonido opaco No es una imagen opaca Es un sonido No, no Es un sonido opaco Es lo que dijo Alejandro Pero en cabina dijeron Se oye lejos O sea, todavía Obviamente Arturo Sabe más de esto ¿No? Ya, me escucho mejor Me escucho mejor Ahí te escuchas perfectamente Oye, te iba a preguntar Hace poco Sacó un libro Oscar Martínez ¿No? Una actualización Prácticamente De su libro De los setentas Que sacó Bueno, sí La verdad es que ya he estado Un poco más Como decir En otras Tareas ¿No? Oscar Martínez Y yo creo que Sobre la historia La historia Pero además Vamos a decir No hay Historia que no se escriba Desde Ni Vamos a decir Ni desde las disciplinas Ni Ni desde los enfoques Ni desde la Perspectiva Y aquí Y aquí la cuestión Es que tenemos Que es Voy a decir Del desarrollo Local Lo que se llama Desarrollo Lo que se llama Los recursos Locales Los agentes Locales Bueno Han Han aprovechado Han descaminado O en su caso Hasta Han desaprovechado Vamos a decir Estas oportunidades Estas grandes Ventajas Que Nos dio La maquina En una Primera La maquina Yo recuerdo Que por ejemplo Lo que mencionabas Ahorita Me hizo Obviamente Recordar El libro De Oscar Martínez Pero es Pues yo creo Que es muy general Habla de historia Habla de una historia Económica Habla de una historia También política Una historia social De los dos países Pero Pero en este caso Me hace interesante Porque Yo no recuerdo Uno Que se Especifique O que sea Concretamente La historia económica De cuál es El paso Y de la simbiosis A la mejor Con la que han estado Creciendo las dos Comunidades Y se me hace Que sería interesante Empezarlo Pues yo no sé Desde cuándo Lo van a empezar De la maquina Para acá No, no A ver Hablar del origen De la maquina Ahora que estoy Esto además Este Yo creo que Tiene que ser Una reflexión Sobre todo De los momentos Para que Tal vez Con ciertos Antecedentes Pero 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 Quiero decir Otra vez Estudir la maquina Tenemos que hablar De la economía Contemporánea Y de las etapas Distintas etapas Que obviamente Han tenido un eje De la maquina De la maquina Pero también Por qué ha pasado Con el comercio Por qué ha pasado Con sectores Como los servicios Sobre todo Obviamente Estos tradicionales Y turísticos Pero también Ahora El eje Médico Es decir Todos estos Ejes Que han podido Ser detonantes De la economía De la frontera Y además Medir Qué tanto Realmente Ha crecido La ciudad Económicamente Y esto Hablo en términos Per cápita Vamos a Rehusar mucho Según los indicadores Per cápita Para ver Darnos cuenta Si realmente La ciudad Es más rica O más rica O ha crecido Obviamente El eje Comercial Con el paso Con el paso Con el paso Tejas Particularmente Todo eso Lo tenemos Que reflexionar Pero La perspectiva Bueno Obviamente Como siempre Entra escribiendo Con ciertas hipótesis Y si Dentro de una De las hipótesis Es Bueno Y se han Desaprovechado En términos De política Pública En términos De agencia Empresarial Que se han Desaprovechado Enormen Claro Digo Al final Estás de acuerdo Que estamos Con una historia De más de 50 años Casi Y seguimos Todavía con un modelo Que A ojos de muchos Ya está desgastado Ya no funciona Como debería funcionar O a lo mejor Ya cumplió La parte que tenía Que cumplir Y como que no Le metieron Segunda o tercera La velocidad Y además De la maquiladora Si tendríamos Que hacer una Revisión Sobre todo Si realmente Nos encontramos Que de hecho No es así Con la misma maquiladora Habría que De esos procesos De esos procesos En los procesos Finales Con las nuevas Tecnologías Como que se llaman Las tecnologías De la Cuarta revolución O sea Algo de esto Para saber Si realmente En ese camino Vamos a seguir Estando En la cola De la globalización De la competitividad De la generación Bueno Yo creo que al final La respuesta Es muy sencilla Estamos en la cola De todas maneras Bueno pero tenemos Que escribirlo Porque yo si Escucho Incluso Ha sido Cada vez más Estos son los últimos Cinco años Ya posiciones más Típicas Incluso Dentro del sector Empresarial En torno a la economía En torno al papel De la maquiladora Fuera de reconocer Lo que Ha podido hacer De reconocer Incluso Hechos aislados Que vamos a decir Que han sido ejemplos Pero bueno Las plantas Actualmente Es distinta Que tanto está aportando De riqueza A la ciudad Y se podrán Ver En ese momento Pararse Y enojarse Un montón de gente Lo que sea Pero hay que decir Una cosa Hay que poner A cien Dentro Vamos a decir En una En una inspección En una revisión En un diagnóstico Para saber Que simplemente Ha generado La necesidad Eso está claro Pero tenemos que decir así Sí, digo Al final Es muy cierto Y la evaluación Yo creo que se le ha hecho Pues yo creo que no se le ha hecho Una evaluación justa A la maquiladora Porque por un lado En la parte económica Le echan muchas porras En la parte social Le echan pues digamos Muchos puntos menos Pero algo que realmente Objetiva De una forma objetiva Diga Qué avances tuvo Porque tuvimos avances Evidentemente Y también Qué oportunidades Como tú dices Perdimos Por habernos concentrado En un sector exclusivamente Y que seguimos perdiendo Yo creo Porque esto Pero no se trata Tanto de habernos Concentrado en la maquiladora Bueno generalmente La maquiladora Sí generó Un tema de Vamos a decir Alta concentración Y dependencia En torno a ese sector Pero eso no es un problema Pero eso no es un problema De la maquiladora Hay un poco que decir No es un tema Claro Oye Me estoy mandando Me estoy mandando a corte Arturo Rápidamente Vamos Y regresamos así En un minutito ¿Sale? Porque Arturo Listo Listo Luis Oye ¿Con quién vas a hacer el libro? No, no, no Que estoy planteando Como que Con lo de trabajo Y no había Pues Me ir incorporando A la gente Pero sí Creo que Y sí es Sí Y abiertamente Vamos a decir Un intento De ser una segunda O tercera parte De la que empezó Busca Martíus Ya que sea Mi última Mi última Aportación De mi vida académica ¿Por qué tu última Aportación De la vida académica? Sabes que está interesante Porque la vez Que no lo habían abordado Y son pocos Los libros Que se abordan Y peor Pocos Los que se hacen Desde Ciudad Juárez Bueno Seguramente Tendremos que empezar Con algunos artículos Luego ya Pensar en En un formato Más amplio De libros Porque Incluso las condiciones De escritura Son distintas Antes sí se pensaba En escribir libros Ahora La gente tiene Como más urgente Estar escribiendo Artículos Son esas urgencias Ahí Este De De la productividad ¿No? Sí Sí pues Digo Suena Suena bien La verdad es que Sí 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 le auguro Un buen futuro A esa parte Y además ¿Sabes qué? Es algo que platicaba Con Mergoza Curiosamente Con Mergoza Era el que decía Que todo el mundo Viene a escribir De Ciudad Juárez Todo el mundo Viene a dar la opinión Del sector económico Pero en Ciudad Juárez Lo dejamos pasar Nosotros Aquí no No te metes mucho Y termina viniendo Gente de Tijuana Viene gente del DF No bueno Sí La verdad es que Sí se escribe Lo que pasa es que También También es un tema De Interés Y de promoción Este Yo Conozco Trabajos Incluso Que se han hecho En la universidad Y la verdad Si tú dices ¿Qué funcionario Público? O incluso ¿Qué ¿Qué empresario Lo leo? Sí A ti te leen En Canacintra No no Pues solo una persona Que hasta tú Te sorprendiste Pero bueno Sí Sí Hasta tú Te sorprendiste Pero es cierto La verdad es que También es cierto Pero mira Es que independientemente Lo lean las personas Locales Ni siquiera Desde la academia Estamos atendiendo Las áreas Que deberíamos estar Atendiendo Estamos hablando De mil cosas Relevantes Mil cosas Que pudieran ser Útiles Pero ninguna Desde nuestra comunidad La verdad es que No la estamos aterrizando Y al menos Acá pasa esto Mucho De repente En las áreas De administración Sí Bueno Pero es un tema También De Contrarla Vinculación Que es una responsabilidad De quien hace El trabajo De un académico Pero también Es una responsabilidad De una institución En este caso La universidad Oye Estamos ya aquí De regreso Al aire Ya me está diciendo Artur Que regresamos Estás platicando Presente De esta Propuesta Que estabas haciendo De la investigación Sobre Bueno Diseñando Como vamos a decir Haciendo el prediseño Por llamarlo De alguna manera El esqueleto prácticamente Así es Como un intento Esqueleto Para Estamos en condiciones Muy diferentes Porque bueno Cuando Oscar Martínez Escribe Pues por decirlo así Prácticamente Se lo avienta solo ¿No? Ahora hay un montón De recursos Incluso Hay toda un área Dentro de la universidad De historia De Y bueno Creo que Se ha Intentado Desarrollar Un eje De historia Económica Que 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 También Puede Ser muy útil Para Obviamente Para Trabajas Como este Claro Bueno La verdad Es que sí Y Te digo Que sacó Su Su libro Pero Oscar Si no Si no Mal recuerdo Es antropólogo O es sociólogo Es sociólogo Sí verdad Pero te digo Es que Está visto Desde Desde esa Óptica Todo lo que recoge Y la verdad Es que es un libro De referencia Independientemente Para cualquier disciplina Puede ser para historia Puede ser para Este Sí bueno Es un clásico Hay una serie De trabajos Que son clásicos Para la ciudad Este Yo te puedo decir Aquí sin ánimo De Pretensión Ni nada Que Por ejemplo He escrito varios artículos Todo sobre Juárez Y lo que sea Pero el que escribí El primer artículo Que escribí en mi vida Hace Ya Este Treinta años Y yo creo que Es el único Que hago Casi casi es el único Que ha Este Que se ha leído Y es Sobre la ciudad Sí sí es Tiene así como que Un montón de citas Y me sorprende mucho Porque bueno Ahora uno Que se expone Yo me supongo Con mayor madurez Este Intelectual Trabajo Mayor concentración En un área Y escribo Y me No Dice No 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 le veo la atención De hecho yo Lo digo Y lo digo Bueno Sí Lo digo En broma Pero seguramente Estoy muy cerca De tener el Recuerdín Del libro Este Menos leído Del mundo Que he escrito El libro Menos leído Sobre Sobre Este El desarrollo Regional Del estado De Chihuahua No Digo En el caso De tu documento Del escrito Desde 30 años Este Es curioso Lo que dices Es cierto Al final del día Te citan El trabajo Que tú pensas Que es el menos Importante En tu vida Y el que le echaste Toda la pasión Y todo el trabajo Ese ni lo pelan Sí Porque cuando ahora Se escribe Sobre Juárez Pues obviamente Está Oscar Martínez Bueno Hay varios Autores Ya que Continuamente O de manera Es casi casi Como obligado Que lo citen Y cuando se hacen Sobre Juárez Pues encuentro La cita Yo De este artículo Que escribí ¿No? Que es parte De No sé si sea Para rellenar El área de bibliografía Pero Patrocinadores Luis Gutiérrez Cácer Pero bueno Y ya les ponen Que estoy Sobre Economía Y lo que yo te digo Es Es cierto Mira Dentro De la Unión Pero también Dentro del Colegio De las Fronteras La delegación Aquí O la dirección De la Suma Norte Creo que Se llama Si O este No sé Cómo Se llama Pero Se ha escrito Bastante Sobre Economía De la Por diferentes Aspectos De la Economía Y del Desarrollo Económico De la Seguridad Social De la Ciudad Y Te aseguro Que De Funcionarios Públicos Incluso Que están Muy metidos En el Estado Incluso De Pocos De O sea Múltipla Gente Le Este Tipo El Tomás O sea Pues es Una Forma De Es Es Caso Ínculo Que puede Existir Entre la Academia Si 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 Es Es Interesante Y además Es Interesante Ver Cómo Las Disciplinas Que Es Yo creo Que es Lo que Debes De Considerar ¿No? Las Diferentes Ópticas De Las Otras Otras Disciplinas Que Puedan Estar Cuadugando A Entender El Fenómeno Económico De La Ciudad Que Dicho sea De Paso Este A mí Se me Hace Que La Dinámica Que Hay En Ciudad Juárez No Se Presente En Otros Lugares Vaya Ni Si Quiera En Tijuana Como Como Pensaríamos Pudiera Ser Muy Similar Pero No Es Exactamente Lo que En la medida En que No se Concreta A partir De Un Lo que se puede Llamar A Otros niveles Pero Y mencionándolo A nivel local Un Pacto de Estado Es decir Donde Los diferentes sectores De gobierno Empresarial Educativo Sociales Desde que no se concrete Una Estrategia De Desarrollo Para la ciudad O sea Seguiremos Que Vamos A La Mano Al Bailén De La Improvisación De A veces De Los Buenos Deseos Sí Porque No Podemos Decir Que Necesariamente Se Desarrolla Política Pública Este De Manera Negativa ¿No? Este Buena Fe Hay Interés Por Sin embargo El voluntarismo Y la Buena Fe No Son Suficientes Debe Haber Un Pacto Entre Todos Para Desarrollar Una Estrategia De Desarrollo De Desarrollo Económico Para El Municipal Mientras No Exista Eso Vamos A Seguir Poniendo Parche Vamos a Seguir Vamos a Seguir En la Hora De Los Aficionados ¿Sí? Cada Tiene Haciendo Lo Que Lo Que Mejor Le De Entender Este Y Bueno Pues Así Seguiremos Y La Ciudad Va A Seguir Perdiendo Competitividad Perdiendo Oportunidades Navegando Sin rumbo En Otras Palabras ¿No? Sí Más Sujeta A Vamos a Ir Ahora Si La Quiere Seguir Viniendo Aquí Y Ya ¿No? Y emplear Más 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 Trabajadores Entonces Bueno Pero ¿Dónde Está La Es Lo Que Te Digo No Es La Estrategia Del Desarrollo Y Toda Estrategia De Desarrollo Económico Te lo Digo Con Estas Sin Lider No Es Estrategia Desarrollo Y Aquí Ni El Sector Público Tiene El Recurso Y Ni El Sector Privado Quiere Poner Absolutamente Sí O sea El Sector Privado Dice Que lo Ponga El Sector Público Pues No Tengo Que lo Pongan Ahora Sí Entre Los Distintos Números De Gobierno Se echa Una Pelota Y Cualquier Estrategia De Desarrollo Económico Necesita De Recursos De Recursos Financieros Obviamente Recursos Humanos Recursos Estructurales Y En Ese Sentido Lo Que Si Tendríamos Que Bueno Pero Porque Hay que Actuar Como Uno Solo Y Es Ahí Donde Se Tiene Razón Porque Si hay Gente Que Sobrevalora La Competencia Y Dice Que La Competencia Y El Interés Individual Lo Que Nos Lleva Pero Hay que Recordar Que También Hay otro Paradigma De La Cooperación Es La Cooperación La Que Puede Llevar A Mejores Resultados Y Dentro De La Lógica Del Desarrollo Local De Desarrollo Geno De Asociación La Que La Que Es Si no Nos Sentamos Todos Y Decidimos Cómo Hacerle Y Además Dispuestos A Poner Recursos Entonces No Va A Funcionar Vamos A Seguir Como Lo Hemos Estado Haciendo Perdiendo Competitividad Como Región Como Ciudad Oye Pero Pero Yo Creo Que El Recurso Como Tú Dices Si Es Importante Pero La Planeación Ah No Por eso Claro Debe Debe Por eso A mí Me Llaman Atención En varias ocasiones En las áreas Precisamente Dedicadas A Atender La cuestión Económica Sean Más Concebidas Como áreas De promoción Más Como áreas Pues De Información Y en su Casio Hacer Ciertas Gestiones Menores De Para Empresas Cuando Creo Que Precisamente Si se Trata De Apuntalar Una Estrategia Clara Integral De Desarrollo Económico Pues Entonces Estas áreas Tienen Tener un papel Económico Sí Claro Sí Porque Al final Yo entiendo Que el recurso Es importante Para hacer La planeación Y también Obviamente Para implementar Lo que se Planificó Pero A veces Y me ha tocado Ver Bueno Te voy a poner Un ejemplo Que a lo mejor Te suena A lo mejor Tú ya viste Esa película Les Yo sé Que tú tienes Más años El famoso Este Centro Ay Espérate Nos está mandando A corte Arturo 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 Sí Nos está mandando A corte Pero rápido Por ejemplo Las famosas Primeras piedras De este centro ¿No? Este De convenciones Por ejemplo Y ahorita Si quieres Volvemos a Hablar de ese tema Nada más Nos vamos Rápidamente A corte Y regresamos Te digo Por ejemplo Ha habido casos Luis Que ocurre lo contrario La gente pone el dinero Pero no hay ningún plan Y luego se inventan Y se pierde el dinero Pero cuando se dice La gente pone el dinero Empresarios Ha habido Ha habido ocasiones Es más Este Si no mal recuerdo Y eso no quiero Levantar falsos Pero este Hubo un dinero Que se puso Para el centro De convenciones A lo mejor Alejandro Nos puede ayudar Que tiene Mejor memoria Que yo Y un presidente Municipal Que no voy a decir Quién Pero que Tu hermano Trabajó con él ¿No? Este Agarró ese dinero Para nómina Me parece Este Agarró No A ver Yo A ver Eso Seguramente Es una versión Pero O sea No se puede Hacer O sea Está incluso Fuera de Cualquier Este Auditoría Te lo saca Flote No Lo es que lo tomaron Si había manera Porque era un fideicomiso No era No y más un fideicomiso No no Los fideicomisos Están todavía Más regulados Si algo Está O sea Más regulado Aparte de que Bueno Si puedes hacer Cierta Este Tienes Por decir Cierto margen Con el Pero si lo que Está Más regulado Son fideicomisos Porque hay que Recordar Que manos Son fideicomisos No solo Tenemos que Vamos a ver A ti O Caminarlos Y A los que Están Amistando Es como Que muchas Manos A la vez Están Podríanse De acuerdo Para hacer Las cosas Mal Y es Menos Probable Voy a Aficionado Aficionado Yo quiero Ver A la Maru Que Ya construyeron Todo esto Del Cita Todo este Cuento A ver si No se le ocurre Cambiarlo A Alguna otra Ya estamos De regreso En el programa Luis Nuevamente Y estamos Platicando Con Luis Gutiérrez Casas De los Vamos a decir Una manera De remembranza De lo que es La ciudad Su historia Económica Las necesidades Que tiene Y De los grandes Pendientes A lo mejor Que Han quedado Y uno de los temas Que quería traer a colación Era Pues El centro De convenciones El famoso centro De convenciones Que es un ejemplo De muy buenas Intenciones También de algunas Ocurrencias Porque Cuando Lo proyectamos Decían que era Como que Lo que le hacía Falta a Juárez Para detonar Económicamente Porque no teníamos Un centro De convenciones Eso es lo que Siempre se alegó Y que el centro De convenciones Era la solución Y la panacea A ver Lo que yo he entendido Del centro De convenciones Claro que La ciudad Ha carecido Esto Claro que Le hace Muchísima falta Yo sí creo Que Es una Es Parte De Las inversiones Que se tienen Que hacer Claro Si es solo El centro De convenciones Si seguimos Con la ciudad Igual Pero es Parte obligada De las inversiones Cualquier ciudad Grande O cualquier ciudad Pretendidamente Global Tiene un centro De convenciones Aquí Aquí lo que yo he visto En todo esto Es un franco Una franca Disociación O Desentendimiento O desencuentro Entre Distintos niveles De gobierno Y Los distintos Sectores Empresarios Es ahí donde Te digo No hay Acuerdo No hay Un acuerdo No hay algo Vamos todos Juntos Con un proyecto De este tipo Ahí se ve Lo que Lo que nos está Echiendo daño Como ciudad Lo que nos está Generando Francos prejuicios Sobre todo En términos De competitividad En términos De atracción Ese es uno La otra Es Que También luego Se quiere Pues Tomar Áreas De la ciudad Que históricamente Han sido para otra cosa Y de lo poco De lo poco Que aún Queda como referente Y con la identidad De la ciudad Si no lo reconocemos Así Y vamos a estar Haciendo bloques Y bloques Por ejemplo Sobre los terrenos De la chanza Creo que tampoco Es Este Yo no entiendo Así No entiendo Por qué El centro De condiciones De avanzar Y se puso Hasta allá Vamos a ver Del Mexicólogo Si finalmente Ya estaba ahí Ya estaba destinado Ya tenía cuatro primeras piedras Ya tenía No sé cuántas Primeras piedras Francamente No religión Y seguramente Tiene que ver Con los desencuentros Con los desentendidos Con tanta cosa Que Este tipo De Pues de proyectos Puede Y sobre todo El hecho De que no Hemos aprendido A sentarnos A la mesa Y decir Tenemos un bien Superior Y ese bien Superior Se llama Juárez No se llama Los intereses Del sector Maquinador No se llama Los intereses Del sector Comercio No se llama Los intereses Del presidente Municipal No se llama Los intereses Del gobierno No Se tiene un bien Superior En términos De que Puede generar Obviamente Beneficio Un beneficio Pero nosotros Con nuestra forma De hacer las cosas Con esta manera De De Generar Constantes Costos De transacción No llegamos A acuerdos Y generamos Más costos Sociales Que beneficios Sociales Entonces Ahí es donde Ahí es de verdad Ahí Ahí como Se dice Poloquialmente Cada quien Jala para sus Ranchos Y no hay Una visión Que no tenga Que ver Ni con Con Ni con Gobierno Ni con Con Empresariales Ni con Sectores Y ahí están Los resultados Los resultados Es un Centro de convenciones Cantado Y cantado Y hasta Yo creo que Le van a hacer Un corrido El corrido Del centro De convenciones Aquel Que nunca se hizo Tal vez Así vamos a terminar Pero sí Digo Se hicieron Con tres Cuatro Primeras piedras De que se hizo Se hizo Que no se hizo bien Pues bueno Que tenían Pero El proyecto Sigue Yo entiendo Y el mismo lugar Ya no quedó Ya se fueron Ahora a pelear Con otros terrenos Que ya ves Cómo terminaron Pero Yo creo que La idea No es tanto El centro De convenciones Como tal O el proyecto Como tal Sino La forma En Cómo no se ponen De acuerdo Con lo que mencionabas Ahorita Una comunidad En un proyecto Que Bueno A ojos Al menos Bajo tu perspectiva Es necesario Pero otras Partes económicas Dicen Bueno No es tan necesario El centro de convenciones Podría ser Otra Otra situación Este El asunto Es este Si este es un pequeño Ejemplo La ciudad debe tener Otros tantos Como puede ser Incluso El Teatro Si recuerdas No recuerdo el nombre El Que se quedó Como un elefante blanco Durante Muchísimos años Esos Esos son los ejemplos Constantes Que tiene una ciudad Como esta Donde no hay Oficio O sea El político Siente que Su obligación Es atender Los intereses O personales O de quienes Están detrás De él Y no la ciudad El empresario Cree Que tiene que Atender nada más Entre los intereses Obviamente propios Y de lo de su sector Y decimos ¿Y cuándo Se sientan A la mesa? Cuando se sientan A la mesa Todo el mundo Tiene que ceder Y todo el mundo Tiene que poner Así está de claro Si no quieres hacerlo Entonces no hables De que quieres Una mejor ciudad No No lleves Al discurso Cosas Que no vas a hacer Claro Así de simple No pero Pero digo Al final es que Lo que a mí me preocupa Es que el político Porque es la verdad El político En teoría Se sienta A la mesa Con la comunidad Y la comunidad Le dice Que necesita Y luego lo hace Cuando estamos viendo Que hay pues Un desencuentro O bueno No están bien Integradas estas partes Ahora mira Te lo pongo De esta manera Y este A la A la mejor Este Podríamos estar Estar hablando De situaciones Que a lo mejor Liz Bailey Nos podría ayudar Un poquito más A entender Por ejemplo Todo esto De el cita Y de esta idea De que necesitamos Un centro De investigación Sobre todo En cuestiones De inteligencia Artificial Y todo ¿Quién le dio La idea A Alejandra De la Vega En su tiempo? O a la secretaría? Sí Porque en realidad Volvemos a lo mismo Aunque haya Conjuntado Todos los actores Aunque haya entrado Haya metido Realmente Realmente se está Explotando Como debiera Explotarse Es decir Teníamos necesidad De eso O tenemos capacidad De desarrollo De esa área O definitivamente Fue idea De unos cuantos Que empujaron El proyecto Y ya lo tenemos Y tenemos Otro elefante blanco Digo por decir No, no A ver Yo no le llamaría Elefante blanco Yo creo que A ver Yo te lo digo Porque yo estuve Vamos a decir Desde un principio De todo Conocí pues Y además No solo Participé Como parte De ese Y además También Fidió un comité Que luego Autorizó recursos Vamos a ver Sí Yo creo que Vamos a decir Sí podemos decir Que llegamos tarde Sí Sí estamos llegando tarde Sí puedo decir Que La dimensión De un proyecto De este tipo No es todavía El que se requiere Desde todavía No estamos Más iniciativas Más proyectos Pero francamente O sea Ya con el hecho De que De que esté El proyecto Ahí a la mano Pues es Este Es importante ¿No? Que se esté desarrollando Y de que mucha gente Muy valiosa Le Este Continuamente Había reuniones O sea Nuevamente semanales Y no dos a la semana Para entregar Un proyecto Que En este caso Pues era Una iniciativa Este Una iniciativa Del sector privado Sobre todo De ciertos Elementos Del sector privado Eso sí Lo que También llama la atención Es que Ya finalmente Tal vez se convierte En un proyecto Que solo debe Financiar El sector público Y la pregunta Que luego podemos Oye ¿Dónde están Los recursos Del sector público Financiando esto? O sea Solo era Vamos a diseñar Este proyecto Para que el sector público Ponga El sector público Ponga Pero es lo que Te digo ¿Dónde está La inversión El riesgo Porque si se cree Que es algo bueno Pues invierte en ello Es así tan claro Se invierte en ello Y se invierte en También privados Entonces Bueno Son Obviamente son Elementos Que pongo en la mesa Claro que son Para reflexionarse Para discutirse Para la Pero ahora Pero el proyecto Me parece De suyo Muy importante Eso sí O sea Pero a ver Ya ahorita que tocaste El tema Estamos hablando Del CITA Y todos los que sacaron Sí Y el Centro de Inteligencia Artificial Sí ¿De cuántos años Estamos hablando Que se empezó a hacer Ese proyecto? O sea Es decir Viene atrás Del periodo De Corral No nace No Ese proyecto Tiene como Este Origen Desde el 16 17 2016 2017 2016 2017 Y se concreta Prácticamente con Corral Que es con Alejandra de la Vega Que es la que Sí Ya poco antes De que entrara Corral Había ya Como Este La idea De Bueno Ya está Como No solo el diseño Sino también El Cómo se iban a obtener Esos recursos Sobre el sector público Ya estaba Un poco las rutas Pero ya En la administración Estatal Pues sí Ya Ya le dan un impulso Mucho mayor La nueva administración Estatal En este caso La de la Y se concentran O sea Ahí sí se concentran En eso De tal forma Que mira O sea Si hay resultados Hasta ahorita Bueno Están los edificios Faltan todavía De ver Pero Pero bueno Yo porque puedo decir Que hay gente Pues sí Este Que le metió Mucho Mucho a esto Como Misbeili Domínguez Como Mireles Sí Y ahora está Al frente De Está al frente De Este centro Y del cita Está Lidia En eso O sea A todos A todos De Lidia Está Al frente En cita Sí Ah no sabía Fíjate Entonces todos Ellos Desde siempre Son muy Tienen mucha iniciativa Impulso Este Están Constantemente Tratando De De hacer las cosas Pero Lo que sí voy a insistir Es que Ahí están Los resultados Pero Siempre Si es solo Con voluntarismo Y si es en las dimensiones Que solo Es decir Que lo que puede dar El sector público Y esas dimensiones Pues no va a ser suficiente Necesitamos un proyecto Mucho mayor De mayor Envergadura De mayor Probertura De mayor Alcance Y eso implica Inversión privada Y que se escuche bien Inversión privada No agentes privados Que solo estén gestionando Inversión pública O sea Porque prometen Utilizar esa inversión pública Sí O sea Se necesita inversión privada E inversión pública E insisto mucho Se necesita Por lo tanto Un acuerdo Un acuerdo De Estado En Como te dije Alcance Un acuerdo De todos los sectores ¿Sí? Para decir Esto es Estas son las De agresión Y hay un bien superior ¿Sí? Que es este Claro Digo En realidad Viéndolo así A mí me tocó Trabajar muchos años En En Pues en proyectos De la famosa Triple hélice Que en realidad Pues no sé Que ahora ya son Cinco hélices Porque ya Una cuádruple Y ahora ya es La química Ya ves que Al rato va a ser Al rato va a ser Una libel Una libel En ese tipo de triple Pero la verdad es que La perspectiva no era esa Era como que Se sentaban los sectores O sea El académico El público Y el privado Y como que al final Se llegaba a coincidencia Pero a la hora Del dinero De los chelines Decir Bueno ¿Quién pone qué? Entonces todo el mundo Sacaba la mano Y decir Pues es que yo Pues yo nada más vine a dar mi opinión ¿No? Y la academia decía Pues es que yo no tengo ¿No? Y este El privado decía Pues es que Nosotros damos los presupuestos No nos dedicamos a eso Y se lo cargaban al estado Y el estado Yo creo que lo que tenemos Que preguntarnos también O sea Lo que ya tenemos muy claro Es que hay un sector público Que Este No sé Obviamente tiene deficiencias En términos de La posibilidad De Aportar recursos ¿Sí? O sea Si es un problema Ya sabemos Hay una debilidad ahí Pero la pregunta es También Y la tienen que contestar Con mucha claridad Los grupos empresariales No tienen recursos Es la pregunta Y si nos dicen No Ah bueno Pues entonces ya sabemos Que no Y que los recursos públicos Son insuficientes Pues entonces Esto no va para ningún lado Pero También la tenemos que hacer Así muy claramente Y queremos una respuesta clara ¿Qué el sector privado No tiene para hacer Grandes inversiones Pero también En cierta manera Tampoco podría Apropiarse De esas De esos frutos De esa De esa inversión No Pero es que aquí La lógica es distinta No se debe De la rentabilidad De la empresa Se debe De hablar De una rentabilidad Social De la generación De externalidades Eso es 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 Oye Oye Nos estamos andando a corte Artur Vamos a corte rápido Y regresamos ¿No? Ya rápidamente En dos minutitos Oye Luis No sabía Desde hace cuánto El idea está Al frente del cita No sabía Yo la hacía en el paso Todavía Creo que tiene un año Más o menos Ah mira Qué bien Yo creo que nos podría Ella Deberíamos Invitarla ¿No? Porque nos podría Dar una historia Sí Sí Me parece Bueno Lidia no estuvo Desde el principio En este Ella estaba en Conredes Sí Yo estuve En Conredes Con ella Y luego Un poco ya No sé Qué Pasó O en qué situación Que luego Ya ella Se incorporó A lo que es Propiamente El cita Sí Pero Pero a lo que voy Es Ella Por los puestos Que ha tenido A lo largo de la historia Ha estado Muy relacionada O muy vinculada Obviamente Al desarrollo De la ciudad Al desarrollo De Ciudad En los diferentes Proyectos Ya sea El cita Ya sea Cuando estaba Incluso cuando estaba Allí en el paso Entonces puede dar Un panorama De los diferentes Proyectos Y su evolución Y también De las ocurrencias Porque te digo Mucho de esto Ha jalado Con ocurrencias Que han Que han Que han ocurrido Sí Bueno La experiencia Con redes A mí Se me hizo Una experiencia Positiva ¿Qué es con redes O cómo funciona? Era Como el Consejo De Desarrollo Regional Luego tenía Como que Varios Tenía A un sector Representado A un sector Maquinador A un sector Comercial Luego tenía Lo que no tenía Era En este caso Sector gobierno Y sector educativo Como que Y varios Representantes Del sector educativo Y yo estaba Ahí como representante De la base Y Se trabajaron Unas cosas Interesantes Pero luego Pues es que Luego viene La cuestión De dónde O sea Quién toma Las decisiones Dónde están Los retos Quién aporta Los retos Y ahí era Donde estaban Las discusiones ¿No? Ahí es donde Quién pone qué Este Pero sí Te digo que Cuando decían ¿Quién paga? Todos voltean A ver a gobierno ¿No? Como si gobierno Trajera la chiquera Y yo pago El boleto De todos Pero es una visión Este Como Bien Muy tradicional De un sector Privado Este Muy pasivo ¿No? O sea Que no es El sector Privado De otros países Ni de otras regiones De México Claro Y yo creo Que ahorita Es Es Algo Pero no sé A lo mejor Es que O la mentalidad Nos cambió O la mentalidad De 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 Dinámica Vamos a decir Cambió Te lo digo Por este sentido Antes Antes era demasiado Común pensar Que el dinero Del gobierno El que se tenía Que meter Porque era dinero Público Y el dinero Del privado Pues No tanto Porque Tenía digamos Sus intereses Y era digamos Algo muy particular O la misma naturaleza De esa inversión En el caso Del gobierno En el caso Del gobierno El dinero Lo habíamos puesto Todos Y entonces Todos teníamos Derecho En cierta manera A utilizarlo Y a beneficiarse De 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 Lo que Se creía Pero Pero ahora no Ahora vemos que las empresas Si le meten Al menos en el mundo En México Yo sé que todavía Incluso por ejemplo Empresas grandes Las maquilas No voy a decir el nombre Pero la que Hace patentes La que hace más patentes En México Participaba de esas patentes Pero con dinero de Conacyt ¿No? Entonces tampoco Le metía mucho dinero Digamos a los desarrollos Pero ya estamos de regreso Luis Ya estamos de regreso En esta parte Y estábamos Antes de irnos a corte Platicando precisamente Del desarrollo De tecnología O de proyectos Económicos En Ciudad Juárez Y que Muchos habían sido A lo mejor Pues no diseñados Pero sí productos Como En palabras de Luis No en palabras mías Hechas prácticamente En la hora del aficionado ¿No? Donde Todo el mundo Opinaba Dar su opinión Pero pues nada más Era más que eso Y luego todos Jugaban un proyecto Mal articulado Bien articulado Pero que terminaba siendo A veces un desperdicio De dinero Y perdiendo rumbo No bueno Yo sí creo También No tenemos que dejar De pensar Que una serie De iniciativas Que resultó La conciencia En todo Bueno Lo que es ahora Estar Trabajando Con un ambiente De innovación De productividad De competitividad O sea Si se ha dado Si se ha dado Si hay un cambio Y ahí están Y además cambiar La mentalidad De la inversión En otras ciudades Del mundo Y regiones Del mundo Incluso De este mismo país Si hay un sector Muy activo Que invierte Y se viene Porque reconoce Lo que es La externalidad Positiva De muchas inversiones Y aquí Si no Si no invierte Sector público En este Y por ejemplo En Iniciativas O de infraestructura Como esta La pregunta es ¿Quién iba a invertir? Entonces nadie Pues ahí Nos preguntamos Este ¿Es un sector Trabajando Similar ¿Qué es La pregunta ¿Qué están esperando? Es la pregunta ¿Qué están esperando? Claro Híjole Pero sabes Que además Y hay que mencionarlo Esas empresas Que deberían estar Haciendo la tecnología No necesariamente Son las maquiladoras El desarrollo Sino las pequeñas empresas La maquiladora Como tal No va a invertir En esta zona A ver Yo Yo No es el problema La maquiladora En el sentido Ni la maquiladora No va a voltear Y va a decir Voy a invertir Hacer una gran Inversión en esta zona No tiene Ni ese arraigo Ni siquiera Creo Que Desarrolla Visiones De largo plazo En términos Territoriales Es decir Este es un ancla Aquí voy a desarrollar Aquí está Es decir Tiene un pie En un punto Y otro Y otro Y otro Y así Entonces No es responsabilidad De la maquiladora Desarrollar El plan De largo plazo La estrategia De desarrollo Es una responsabilidad Fundamentalmente De todos nosotros Oye Hablando de todos nosotros La academia Y también La academia Evidentemente La academia Pero que onda ahí Con la academia La academia No tiene dinero Pues ahorita Como para andar Invirtiendo En muchas investigaciones No tampoco Es decir También De alguna forma Hay Este Un tema De Falta de recursos Para poder Llevar a cabo Lo que son Los grandes estudios O en su caso Centros Centros De información De De generación De ideas En forma En economía Pero luego Este Claro Que Hay un tema ahí Pero lo sé Pregunta ¿Quién lo puede financiar? Y otra Tanto la academia Y el sector Dicen Aquí en Boltean Claro El sector público Dicen Pues que lo financie El gobierno No Y además Entiéndase Que la academia Puede voltear A ver Al sector público No a través Del gobierno Sino a través De Conacyt Por ejemplo Sí Por ejemplo Es decir Como que voy a tocar La puerta A la puerta Que me corresponde Sin embargo Al final del día Sigue siendo La misma entidad Sigue siendo El gobierno No está tomando Dinero Y arriesgando Dinero A la academia Para invertir En un proyecto Que pudiera ser El día de mañana Una patente Que pudiera Generar recursos También hay que Hay que verlo De esa manera Que si es Si es relevante El retraso O la falta De visión Que estamos teniendo En muchos De estos De estos problemas ¿No? Que se tenían Bueno Yo creo que se tienen Nos vamos a entrar Todo el 2022 Igual Porque seguimos diciendo Que tenemos Una tecnología Ya de la cuarta Revolución industrial Y todo Cuando los ejemplos Son No En esta ciudad En esta ciudad No es así No hay que mentirnos Y creo que Yo a poca gente Le podría Yo no sé Yo no lo he escuchado De nadie Hasta ahorita Pero si alguien Dice que ya estamos En la cuarta Revolución industrial Y que este Esta va a ser La zona De la innovación Y todo eso O sea Yo le diría bien Espérate tantito No hay que contarnos Mentiras Tranquilos todos Sentémonos Sí Es que yo pienso Igual que tú Que tú Igual exactamente El asunto está En que Hay que decirlo A lo mejor Organismos como el CITA mismo Que a lo mejor Pudiera estar trabajando Con una o dos empresas Quieren generalizar Pensando que esto es Algo más común De lo que realmente es No, no, claro Pero también hay que entender El CITA Pues obviamente Está empezando Claro que hay gente Con experiencia Que está al frente Pero Estos Centros De investigación También tienen que empezar A convencer O sea Y a gestionar O sea Como si están Arrancando motores Eso me queda claro Sí Para mí La cuestión es que El motor Lo hubiera La vez encendido Y no es responsabilidad De ellos Sino de Insisto De Los recursos De locales Estos motores Deberían haberse Encendido Desde hace 40 años Claro Por eso Por eso Luego volteamos Luego podremos Volteamos a ver En otras experiencias Sí Como la de Este acento Y decimos ¿Por qué no somos Como ellos? ¿Y por qué no nos ha ido Como ellos? Y miren que ellos Pues sí Pues ahí Porque ellos sí Asumieron Riesgos Sí asumieron Un programa De desarrollo Sí se reunían En el sector Público En el sector Privado En el sector De educación Y de investigación Y tomaban decisiones Y había recursos No es Lo que hay en la ciudad Y no genera Puede haber Una o dos No es No es No es Empresa Ni segmentos De producción Que estimulen Claro Hay que recordar Que la maquiladora No genera Difusiones Este En la superficie Es como yo Lo he comentado Siempre Las maquiladoras Generan túneles Se instala Una maquiladora Genera un túnel Que no pasa Por la ciudad ¿Sí? Y las decisiones Y las proveedurías Y la investigación Y todas estas cuestiones En el sector En el sector Se desarrolla En otra parte Genera túneles Que luego No es Muy bien En el sector Si no hemos Entendido eso Y vamos a seguir Acostando Hacia la maquiladora También otra vez Mejor Sentirnos A tomar café Hablamos de clima Que va a ser más productivo O hablamos de No sé De cómo van los equipos De fútbol Estas cosas Va a ser más productivo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaríamos partiendo De una falsedad Claro Oye Tenemos ya que cortarse Nos está acabando El tiempo Ya me está diciendo Artur Que el tiempo Se acabó O sea El tiempo pasa Como dice la canción Time goes by Tú que estás en Estados Unidos Lo tienen Oye ¿Algo más Que quieras agregar Luis? No, no Pues ya A ver si A ver si no me escriben Luego por ahí Me dicen Que quién me creo Sí Te escriben desde la cuarta Revolución industrial Para decirte Que quién Escribe un bot Para decir Que quién te crees Que eres Este Pero sí Efectivamente Yo coincido contigo Nos falta mucho Yo creo que en ese sentido Y los primeros En darnos cuenta Si estamos o no En la cuarta revolución industrial Va a ser Juárez Porque se nos va a ir La maquila Si vas a ver No tendría mucho sentido La mano de obra intensiva Como lo tiene ahora Pero bueno Nos despedimos Este Nos escuchamos Para el próximo Martes Sí Es el próximo martes ¿No? Y mañana Obviamente Alejandro Va a estar Por estos lares Otra vez Acompañándolos No nos resta más que Agradecer obviamente Su sintonía Y este Y habernos acompañado En este Pues ya Martes de diciembre Que se empiece a tornar frío Que parece Que esta semana Luis Una vez antes de irnos Te lo digo Va a estar medio complicado En cuanto al clima Así que Saque la chamarra Si no lo habían sacado Y la cobija De león Y de tigre Porque así la va a necesitar Ok Pues nos escuchamos Entonces la próxima semana Hasta luego Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Twitter Arroba solo negocios Y recuerde No es nada personal Son solo negocios No es nada personal Gracias.